Yo soy Plasteadicto y este va a ser un video review para el Dark Knight Retorno número 106 de Mephex, pero antes de comenzar el video como siempre te tengo que invitar que vayas y te laves las manos Y ya con las manos limpias por favor suscríbete al canal y dale me gusta al video para ver más contenido como este, si deseas conseguir esta figura está disponible en bigbastorstor.com les voy a dar abajo la descripción para que vayas y revisen esta versión y las otras dos que están por salir como vemos acá el empaque es oscuro, bastante negro, muy simple con digamos que una imagen de nuestro Batman, una pose bastante cringe y como siempre se caracteriza en esta versión de Frank Miller por supuesto el otro lado las letras de Dark Knight Retorno tal cual como en el cómic Mephex Médicom Toys, arriba tenemos el logo de escena nada más, una ventana con la figura, la verdad que estas cajas están mejorando con el tiempo, por el lado tenemos digamos que un logo de clásico de Batman de Dark Knight Retorno, digamos que la pose más característica de esta versión que es como está en el aire brincando de un edificio a otro con esa mano extendida, me gusta mucho esta fuente por detrás tenemos varias fotos de la figura en poses de pre-orden, abajo algunos actores con los que viene incluido las posas están bien, vamos a ver que tal las puedes recrear cuando los tapemos y los saquemos y por supuesto las acciones no son mucho, lo que más resalta son el par de rostros que nos incluyen con esta versión por supuesto como les comenté habrá dos versiones más, una con otro traje y otra que viene con Robin, que es Rick Kelly y es la segunda versión que sacan de Batman Comic, la primera fue el Hodge que ya revisamos en este canal la semana pasada que también estuvo muy chévere y la verdad es que sigue un arte bastante diferente y yo creo que van a ir muy lejos con estas líneas de Batman en el visto vemos que viene únicamente con cuatro pares de manos, unos batras y un rostro intercambiable y la base ya con nuestro Grumpy Batman fuera del empaque vemos que es bastante gordito grueso como debería ser musculoso pero con poca definición, es un Batman ya de sus 50 que regresó del retiro para combatir una vez más contra el crimen de Ciudad Gótica y por supuesto vemos el rostro que está muy bien esculpido la pintura nuevamente falló un poco en la delineación entre la máscara y la piel sobre todo aquí en la nariz pero el esculpido está fantástico, el resto del cuerpo está muy bien esculpido las proporciones están fenomenales nuevamente hicieron un shading aquí pero bastante sutil con un gris un poco más oscuro en el traje el negro se ve brillante bastante bien muy buena definición, esculpido a uno como siempre esto es duro y esto es goma, todo es goma pero esto también es goma esto está duro aquí, esto es flexible, esto es duro, o sea como que el medio es duro retroflexible, tengan cuidado allí nuevamente las botas están pintadas tiene esto para tapar el bollo y no sé que está bien igual que el Hodge hicieron allí esa separación para tapar eso allí parece que está bastante bien por debajo la licencia y esto aquí está esculpido a la bota pero no está separado es una sola pieza pintada pero hicieron la separación esculpida ahí se ven rastros de pintura negra donde debería ir la gris que por eso que me gusta que vean piezas separadas, esto es lo malo de estas figuras que está haciendo Mafex esto yo lo comenté con el Hodge, las guantes, las botas y el rostro deberían ser piezas separadas para evitar este tipo de daños con la pintura pasa mucho también con el Ciclop, con el Wolverine, con otras figuras de Mafex que la gente reporta lo mismo, fíjense aquí el guan también tiene un poco de pintura negra en la parte gris por aquí revisemos por acá también no sé, me gustaría que Mafex con estos precios que está cobrando separar las piezas y las esculpieran el color que deberían ser para que no tuviera que pintar este tipo de cosas igual aquí el cinturón está como teca con unas partes como amarillo o más brillante no se hicieron shading, el esculpido está muy bueno aquí fíjense las arrugas también tiene un shading en el gris, shading me refiero a sombreado pero el cinturón está bastante limpio en cuanto al shading no tiene ningún sombreado y por supuesto aquí en las piernas si hay como una sombra como si hubiera sucio el pantalón el de uso, esto aquí se mueve y como el Hodge también está fijo aquí atrás así que no tengan problemas allí el símbolo está muy bien esculpido, la pintura está muy bien limpia aplicada me refiero a no se sobresale tanto de los bordes y tiene como una textura diferente y el rostro está muy bien esculpido, los ojos están bien pintados me agrada eso, pero nuevamente la separación de la piel no está bien pintada las orejas allí debajo de la máscara y sus orejas de batman cortas esto aquí también está bien hecho, es como la unión de la capa siempre la ponen allí y hay un alambre de este lado, fíjense que no tiene otro aquí como el Hodge que tiene cuatro o dos de cada lado esto viene un alambre en cada borde y la capa es una tela rara parece como plástica pero no lo es, este es el otro alambre, aquí tengo un problema que no vino conectado, de hecho está muy separada de estar allí debajo así que cuando pongo la pose recta aquí, fíjense como no está pisado con la parte del cuello plástico no se queda y está la separación es bastante lejos o sea hay bastante separación allí, no fue que está como desconectada le falta como un pedazo, así que esta articulación de la capa con este alambre va a estar muy limitada porque no se va a poder levantar por sí sola fíjense que hago así y se vuelve a caer pero bueno, son cosas que pasan con capas de alambre que más azar, fíjense la tela un poco traslúcida pero digamos que en posión normal no se va a ver tanto y es como diferente, viene con bastante pliegue lo cual me parece bastante bien porque se ven bien viene con este rostro puesto directamente en el empaque y un rostro un poco más expresivo, más tipo pasmos, más tipo como alternativo y este rostro está bastante chévere, fíjense que el esculpido de los ojos es diferente es como una expresión asimétrica, como me parece bastante bien aquí como que hay algo blanco, sí pero no, una pintura es como un suso, creo yo pero si es parte aquí que ya no tiene la parte mate y bueno, esto pasa siempre con este tipo de cosas muy pintado los dientes aquí la separación no está tan limpia pero bueno, dos piezas debe hacer esto, la boca y la cara una pieza y la capucha otra que se peguen y pegarla así, por supuesto cada una moldeada en el color que debe hacer y esta también tiene problemas allí, fíjense la nariz está mal pintada y también la separación de la máscara con la capucha yo creo que esta empresa o hecha en plástico color carne y pintada en negro o negro pintado así que bueno, fíjense como lo hace mejor, son piezas separadas de la boca y toda esa parte es una sola pieza y la unión es más limpia porque lo que hacen es pegar cada pieza todas están esculpidas en el color que deberían ser y bueno, son muy fáciles de quitar, fácilmente tenemos este, por cierto, este aquí funciona muy bien como el Hodge que vino totalmente pegado y por supuesto lo podemos colocar sin problemas, vamos a darle aquí, sí creo que están moldeadas en plástico color piel que llaman, color piel de persona blanca imagino y aquí está con su expresión, esos y los esculpidos están fenomenales lástima que la pintura allí les falló, fíjense la unión aquí abajo también se ve el borde sin pintar negro pero bueno, viene con un par de puños puestos directamente en el empaque viene con un par de manos para sostener su capa al igual que la versión Hodge ustedes saben que Batman es todo misterioso, le gusta taparse con su cara o al menos en los cómics viene con un par de manos abiertas, digamos que en pose dramática un par de manos abiertas, relajadas como para las posesas de brinco o de vuelo y un par de manos para sostener accesorios o no sé, tipo los Batmans porque siempre Batman tiene que tener Batman, en este caso viene con 8, 1 para cada apertura y la verdad es que me gustó, me hubiese gustado esto muy quisquilloso que esto estuviera pegado y no que se salieran aunque siempre me gusta tener Batman que tener por allí alrededor de los Batman y tirarlo y todo esto está muy hecho, muy bien hecho por cierto, de plástico un poco flexible aunque puya preferiría que vinieran pegados todos en las manos y no se fueran a perder así porque están muy pequeños las manos como tal están pintadas o hechas de un plástico flexible con tono negro mate lo cual hace un buen match con los guantes fíjense que son muy fáciles de quitar, a menos los puños aquí, estos son un poco más duros y en este caso tenemos un pin bastante grueso así que es buena señal los puños como comenté entran muy suaves, salen muy suaves o esos que vienen con la figura del empaque, así que ya vienen moldados al tamaño pero sí, fíjense que se ve muy bien con los Batman en los dedos en las manos, pero si hubiese gustado que vinieran como los mezcos que vienen ya incluidos o pegados a la mano para que no se fueran a perder la verdad es que sí, buen accesorio, buenos Batman, buena cantidad no sé, esta figura me está gustando cada vez mucho más por supuesto viene como todas las Mafex con una bolsita donde incluye el stand con una base y el gancho esto viene en tres partes, esto no lo voy a tapar porque ya ustedes saben cómo es la articulación de la cabeza va así hacia adelante bastante bien con ayuda de cuello, así hacia arriba o atrás tiene muy buena inclinación lateral hacia ambos lados y por supuesto movimiento circular allí el hombro tiene una bisagra bastante buena hacia atrás y hacia abajo tiene el mejor movimiento así hacia adelante un poco fíjense que hacia adelante y atrás es el movimiento importante limitado pero está allí, mejor hacia arriba y abajo, abre así hacia el lado tiene giro en el bíceps doble articulación en el codo gordito el puño por supuesto rota y va hacia arriba o abajo o hacia adelante o atrás en el torso una del diafragma y una cintura, la del diafragma va ligeramente vamos a ver si hacia adelante bastante bien hacia atrás pero se deforma un poco allí en el abdomen raro esto y esta separación aquí que WTF no sé, no se parece que fuera a abrir más pero está separado allí bueno, no puede ser ninguna figura es perfecta de hecho rotación en la parte de arriba del diafragma y por supuesto inclinación lateral y movimiento circular limitado porque el esculpido del torso y la espalda choca un poco pero si se puede mover bastante bien en la cintura tenemos un ball joint y esto es flexible o mueve así que vamos a darle así hacia adelante casi nada hacia atrás pero tiene buena rotación y movimiento circular así que entre los dos muy bien las piernas abren totalmente hacia los lados tienen el mecanismo para bajar y subir allí tienen también rotación en el muslo va casi nada hacia atrás porque el trasero pega allí con el short así hacia adelante doble articulación en la rodilla que se ve un poco feita porque esta parte de aquí abajo es muy gruesa fíjense allí ese borde sobresale mucho aquí está más liso y aquí sobresale bastante fíjense que en ninguna pose se ve esto bien está muy grueso y esta bota por supuesto está pintada mal pintada como ven allí así que no hay giro pero sí, fíjense que el trabajo de pintura no es muy limpio el pie baja bastante con este gran ball joint sube bastante bien y tiene inclinación en la punta del pie este ball joint se ve algo feo porque está brillante como si fuera mate fuera mejor pero tiene un rango de articulación bastante bueno y eso obviamente no se puede discutir si funciona bien la rodilla es bastante fea y pudo haber sido mejor en mi opinión sobre todo la parte de abajo porque fíjense que si la enderezamos igual no se ve bien así que no cumple función allí ese borde como grueso debería ser un poco más fino aquí pero bueno el demás esculpido de la figura está fenomenal está increíble así que hay que dejarlo pasar y esto aquí como uno lo va moviendo le va acomodando los brazos aquí las paticas aquí ya uno sabe para dónde va esta pose y la verdad es que pareciera sacada del cómic de cuando estaba brincando entre edificios así que esta figura está me está robando el corazón lo tengo que decir mi favorita siempre ha sido la mezco pero mientras más muevo esta más siento que estoy jugando con algo que salió directamente de la página del cómic obviamente pudo haber sido mejor sobre todo el tema de la pintura y me preocupa al futuro que se vaya a pintar muchas partes negras pero no puedo evitar decir que mientras la tengo en la mano la estoy disfrutando aquí está comparado con un par de figuras se requiere el Iron Man y a la derecha el Capitán América en buscarse a custom hay un par de figuras de Mattel de Dark Knight no soy Superman a la izquierda y el Joker a la derecha que el Joker ya va a salir de Mafex también en Mafex tenemos el Batman el Kerr Kelly Robin y el Armored esperemos que Mafex nos dé ese Armored en algún punto y este es una versión bastante buena la verdad es que fíjense que viene igual con el rostro así todo pero si trae las botas separadas como una pieza aparte lo cual me gustaría hacer y en otra versión por allí como accesorio viene esto esto viene con el Flash de Dark Knight Return 3 y esta cabeza la podemos usar acá porque estaban curiosos evidentemente no va a pegar tal cual como debería pero fíjense que el botón es muy grande igual la colocamos acá y mientras tenemos la otra versión que aún no sale que viene con esta cabeza podríamos usar esta si así lo deseamos por supuesto el Batman versión azul y amarillo viene con el rostro serio que es este que nos está dando Mafex a vos en esta figura así que no hay nada que temer estos Batman de Mattel están bien hechos la verdad que fíjense que la pintura es bastante decente y eso que ya tienen como 3-4 años algo así aquí está comparado con otros de Mattel a la izquierda son los Batman y a la derecha el líder mutante espero que Mafex nos dé también un líder mutante y un son los Batman sobre todo son los Batman esas figuras casi nadie las saca de hecho la única vista de Mattel en esta escala así que sería bueno que Mafex se destacara aquí con la versión de Mezco de Dark Knight y por supuesto con la de el líder mutante que la de Dark Knight de Mezco siempre ha sido mi favorita hasta este momento yo creo que va a ser difícil escoger entre ambos evidentemente ahí están lo que le comentaba los Batman los de Mezco están pegados a la mano no se caen nunca los de Mezco ya se me ha perdido uno así que estén pendientes allí en cuanto a los rotos alternativos son rotos similares vienen con una expresión muy similar aunque me gusta más la del Mezco creo que la del Mezco es más similar a lo que vimos en el cómic la de Mezco sin embargo es un poco más grumpy allí no se me gusta un poco más cómo lo lograron y además tiene un sombreado diferente el de Mafex es un poco plano el líder es una figura fenomenal tiene ciertos detalles pero obviamente las divisiones de pintura ya Mezco como que nos va a dar esto muy seguido porque se están negando hacer piezas separadas para las botas y para los guantes así que las otras versiones seguramente vendrán así sin embargo esto no me pide que la pueda disfrutar muchísimo es mi Batman favorito de todos los tiempos esta versión me refiero al Dark Knight y Mezco nos ha dado una versión muy apegada al cómic quizás más apegada que la de Mezco y aunque la de Mezco le tenga un gran digamos que aprecio o tiene para mí un gran valor sentimental creo que la de Mezco como figura hoy día mejor quizás si Mezco sacara hoy día otra versión fuera algo diferente pero en este caso no lo hay también tenemos la versión de Mattel que por cierto el Joker está bastante decente creo que no compré el Mezco por los momentos espero que saquen otras versiones de otro personaje pero fíjense que tienen un líder mutante también tienen un son los Batman e inclusive tienen esa cabeza allí de Old Bruce Wayne por si la desean buscar y en cuanto a Mezco creo que va en buen camino con los Batman los dos son bastante buenos sigo insistiendo que por los precios que 80 a 85 dólares quizás deberían tener más piezas esculpidas en los colores que deberían ser como los guantes botas y rostros para que sea la separación de colores más limpios pero como tal la figura cumple bastante me divertí muchísimo haciendo este video creo que por ahora es mi versión favorita hasta que saquen la siguiente versión que es la Triunfo en la que traje el traje gris con un celeste y está todo roto y luego vendrá otra versión con el traje gris azul y el logo negro que vendrá con Kerry Kelly y eso vendrá para el próximo año así que estén pendientes porque Mafex le está dando duro a esta línea de Batman Comics así que no sé cuál será la próxima versión de Batman Comics quizá una de los Halloween o Year One pero espero que no den más personajes de este como les comenté quizá sería bueno un Batman Armored o quizás solo Batman o un líder mutante o algo así así que Mafex cuento contigo voy a esperar a ver que sacan y bueno si quieren mi opinión si esta de Mafex en este momento me parece mejor figura que la Mezco muchas gracias a todos por haber llegado hasta acá por ordenar que el video comparto si aún no lo han hecho y yo sé que siguen asombrados porque dije que esta es mejor que la Mezco y es que sí tiene mejor articulación es más parecida al cómic tiene casi lo mismo accesorio la capa es un poco más divertida porque tiene alambres aunque la mía vino con un alambre suelto pero la figura como tal digamos que es un poco más divertida es mucho más posable y allí es donde quizás gana la mayor cantidad de puntos la de Mezco quizás tiene un mejor look en poses neutras pero en poses dinámicas este MF para mí es el mejor hasta el momento